Hola alumnos de octavo grado, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Aprendiendo en Casa. Les habla el profesor Sidney Adolfo Corea, del Instituto Polivalente Gubernamental, Prisas del Valle, Departamento de Cortés, San Pedro, Sula. Estamos trabajando con la unidad número 7, Manera de Contar, la lección número 1, Manera de Contar, y la sección número 2, Principio del Producto. Esto corresponde a la clase número 2, Primera Parte, sobre Principio del Producto, Primera Parte. Esta clase se encuentra en la página número 152 del Libro del Estudiante de Octavo Grado de Matemáticas del Gobierno, el cual puede descargar en el portal educativo de Honduras, Educa Trachos. Material a utilizar en esta clase, cuaderno, lápiz, borrador, sacapuntas, regla. Objetivo de esta clase. Encontrar la cantidad de maneras de ocurrencias de casos por medio de una tabla. Conocimientos previos. ¿Qué aprendimos en la clase pasada? Aprendimos que, cuando hay más de dos casos que no ocurren al mismo tiempo, también se pueden sumar los números de casos. Aprendimos sobre el principio de la suma. Solución de la tarea anterior. Habíamos dejado el ejercicio 1.3, que decía, ¿cuántas son las maneras de hacer un viaje a un sitio determinado? Si, para poder realizar el viaje, hay dos empresas de autobuses, tres empresas de aviones y cuatro empresas de barcos. Esto se trabajaba conforme el ejemplo 1.3 que hicimos en esta clase. Miremos la solución. Bueno, aquí tenemos en pantalla dos empresas de autobuses, tres empresas de aviones y cuatro empresas de barcos. Entonces, contemos dos de autobuses más tres de aviones más cuatro de barcos, igual a nueve. Hay nueve maneras de poder viajar. Principio del producto. Esta clase. Vamos a trabajarlo con el ejemplo 1.4, que dice, se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Encuentra el número de casos donde el número del dado pequeño es menor que tres y el del grande es un número impar. Bueno, aquí miremos en pantalla dos dados, ¿verdad? Un dado grande de color azul y un dado pequeño de color rojo, el cual se tiran ambos al mismo tiempo. Miremos la solución. Los casos se muestran a continuación. Dado pequeño es uno y dos, porque no es número menor que tres, no incluye el tres. El dado grande, el número uno, tres y cinco, porque son números impares, lo que nos piden, ¿verdad? Entonces, crucemos esas dos condiciones. Entonces, aquí tenemos en esta tabla los números impares en la parte superior, uno, tres, cinco, ordenados en columnas. Y aquí tenemos a un lado los números del dado pequeño, uno, dos, ordenados por fila. Entonces, al cruzar esto, entonces tenemos la combinación, el uno con el uno nos da una pareja, ¿va? El uno con el tres nos da otra pareja, el uno con el cinco nos da otra pareja. De ahí, el dos con el uno nos da una pareja, el dos con el tres nos da una pareja, y el dos con el cinco nos da otra pareja. Los casos son uno, 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 tres, uno, cinco, dos, uno, dos, tres, y dos, cinco. En la tabla podemos observar fácilmente el número de casos, como estamos explicando. En este caso, la pareja uno, cinco, ejemplo, el número uno significa número que corresponde al dado pequeño, y el cinco es el número que corresponde al dado grande. Por lo tanto, la respuesta final, el número total de casos es seis. Contemos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí podemos hacerlo, tres acá y tres acá. Conclusión, ¿qué aprendimos en esta clase? El principio del producto, ¿qué es? El número total de casos es el producto de los números de casos para cada parte, es decir, n por m. Para determinar la cantidad total de resultados, multiplica la cantidad de posibilidades de la primera característica por la cantidad de las posibilidades de la segunda característica, y así sucesivamente. Los dos objetivos. El objetivo que decía, encontrar la cantidad de maneras, de ocurrencia, de casos, por medio de una tabla, lo trabajamos con el ejemplo 1.4. Por lo tanto, nuestro objetivo está logrado. Tarea en casa. Vamos a dejar el ejercicio 1.4 de tarea, que dice, se tiran dos dados, uno grande y otro pequeño. Tarea, ¿verdad? Encuentra el número de casos donde el número del dado pequeño es mayor que tres. Al contrario, antes era menor que tres. Y el del grande es un número impar, también contrario, antes era impar. Ahora es par. Vamos a ver. Complete la tabla y resuelva. La tabla parecida a la que hicimos en esta clase y se trabaja como ejemplo 1.4. Vamos a dejar. Muchas gracias por su atención. Hemos terminado esta clase. Nos vemos en el siguiente programa de Aprendiendo en Casa. Les habló el profesor Sidney Adolfo Corea. Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!